¡Jara! ¡Eres un muerto, Jara! Otra vez de visitante, una nueva aventura. No vamos tan lejos. Es como era la Azteca para mí. Me queda casi a la misma distancia. Nos vamos a Pachuca. Desgraciadamente, las últimas veces que hemos ido, llueve o hace frío. ¡Suscríbete al canal! Todo está en OneFootball. No se olviden de descargarla. Está en todas las tiendas de aplicaciones para Android y para iOS. Es completamente gratuita. Aquí abajo les dejo el link para que la descarguen. Aquí abajo les dejo el turista. Aquí abajo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Jara! ¡Jara! ¡Eres un muerto, Jara! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Jara! ¡Jara! ¡Eres un muerto, Jara! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, Ibargüey! ¡Vamos, Ibargüey! ¡Tu puta madre que no estamos acá! ¡Puto Ibargüey! ¡No mames, Ibargüey! ¡Ibargüey! ¡Pilaro! ¡Gol chicos! ¡Jol chicos! ¡Gol chicos! No, no te llechamos. ¡Hol chicos! ¡Gol chicos! ¡Gala! ¡Gala! ¡Gol chicos! ¡Gol chicos! ¡Gracias por ver el video! ¡Saludos, saludos a los de Cremas hoy! ¡Saludos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Somos los padres otra vez! ¡Y ya lo ves! ¡Y ya lo ves! ¡Somos los padres otra vez! ¡Aguilas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.